hola faraduleros cómo están muy buenas tardes bienvenidos a este canal que me da mucho gusto como siempre recibirlos y el día de hoy pues más porque bueno es domingo y a esta hora todos estamos acostumbrados a que hacemos el en vivo pero en este fin de semana no estamos en vivo estaremos en vivo hasta el próximo lunes este este lunes mañana estaremos con ustedes pero bueno vamos con noticias positivas porque charlene dio a luz esta semana a su bebé por fin y está muy contenta y está muy emocionada y lo compartió a través de las redes sociales otra otra personalidad del espectáculo que dio a luz esta semana es hannah hannah de hash este grupo tan importante dúo de hermanas que a todos nos encanta pues también fue mamá y ella lo compartió a través de las redes sociales y desde aquí un abrazo gigantesco a la nueva mamá ari boroboy volvió a ser papá también lo compartió a través de las redes sociales compartió fotografías que estamos viendo justo en la pantalla en donde podemos ver a un ari boroboy feliz realizado como papá miguel bosé dice que esta cuestión del bichito no existe eso dice miguel bosé bueno resulta que miguel bosé declaró que suiza como los países nórdicos de europa saben que el principio de la gran mentira de los gobiernos el de españa incluido es esta cuestión de coronavirus escribió miguel bosé junto a un vídeo de youtube que muestra a un grupo de personas de ginebra suiza disfrutando del buen clima sin ningún tipo de sana distancia y sin protección alguna según se alcanza a escuchar el vídeo compartido por el cantante las imágenes fueron grabadas el lunes de esta semana eso es lo que dice miguel bosé su zona sabaleta aprovechó el momento mediático por el que pasa hugo lópez gatel que bueno se ha vuelto un personaje súper importante que hasta el espectáculo ha trascendido pues bueno susana publicó un vídeo y porque digo que aprovechó el tema mediático porque resulta que pues está haciendo un evento con compañeros de su obra de teatro casi normales y que justamente en la promoción de este evento virtual que harían justamente también se le ocurre sacar un vídeo hablando a lópez gatel ya saben de forma sensual cachondona ya saben cómo es susana sabaleta un actor al parecer lo ha perdido todo esta semana se reveló que ulises de la torre ha perdido todo por una cuestión muy complicada una enfermedad terrible que es el alcohol a través de una publicación de tv notas se comentó que se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida porque sus adicciones de alcohol y las drogas ya afectaron su vida personal pues la madre de su hijo angelic de 28 años decidió abandonarlo por lo que tocó fondo y decidió internarse en una clínica de rehabilitación un amigo de él comentó lo siguiente lo que pasa es que ulises pidió algunos días de vacaciones en expreso de la mañana para arreglar los problemas que tiene con su esposa además de atender su problema de alcohol y drogadicción en el programa le dieron todas las facilidades pues a pesar de sus adicciones es muy buen conductor y una persona muy trabajadora al parecer bebe muchísimo incluso no dejaba de beber en la cuarentena pues él llamaba a pesar de la pandemia para que le fueran a llevar a la casa de su amigo a beber pero cuando le decían que no se podía para evitar más contagios y porque estaban prohibidas las reuniones él se molestaba así que ulises de la torre tiene un problema según se dice una enfermedad porque eso es esta enfermedad y al parecer ha tomado la decisión de internarse veremos en las redes sociales en instagram desde el mes de abril no publica nada en twitter sí pero pues puede manejar la cuenta otra persona para que su guía siguiera presente en las redes sociales hasta aquí la información breve del espectáculo como siempre muchas gracias por estar aquí les mando un abrazo enorme les deseo un bonito domingo y nos vemos mañana mañana a la una de la tarde completamente en vivo el producer y yo los esperamos hasta mañana y y y y y y Gracias.